4 letras, que pueden significar muchas cosas. ¿Nos permite intentar una vez más? ¿Será esta la última? ¿Vale la pena volver a intentarlo? Lógica o no, hay respuestas que merecen atención. ¿Un paso adelante o al costado? ¿Acaso no es suficiente? Bueno, ahora hay que destruir este laboratorio. 4 letras que no te aseguran mucho. A la próxima, cualquier cosa puede pasar. Esa posibilidad está no solo en las manos del destino, también se encuentra a merced de alguien en específico. ¿Será esta la última? ¿Vale la pena volver a intentar? Lógica o no, hay respuestas que merecen atención. Ya, no hay que permitir que ese monstruo se desarrolle por completo. Una vez más. Coyero presenta el día que Krilip pudo morir. Este es tu fin, Krilip pudo morir. Alrededor de todo lo conocido, existen historias, franquicias olvidadas. Existen momentos únicos, pero no conocidos. Un lugar alrededor de cosas bellas, pero este sitio tiene su encanto. Bienvenido a Kojiro presenta. Bienvenido a Kojiro presenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gohan, te llaman, tu mamá. Gohan ¡Dios mío! Gohan! La Tierra pasa por momentos de alta tensión Quien menos lo esperas, teme por un futuro peor Las decisiones, a último momento, no se hacen esperar Hey Krillin, ¿serías tan amable de llevar estos planos a mi madre para que los analice? ¿No piensas venir conmigo? Iré a entrenar junto con mi padre en algún lugar desierto Krillin solo tiene una misión ¿Puedo confiar en ti? Puedes hacerlo Al igual que otros No se les olvide que ese monstruo infernal tiene la sangre de Prism, su padre Y también mi sangre Con el orgullo hecho pedazos, el príncipe de los Saiyajin garantiza hechos de su único propósito por el momento Yo superaré esos poderes Seré más fuerte que un Super Saiyajin Superar la fuerza de un Super Saiyajin ¿Qué será necesario esta vez? Hoy es un don Ayer Un logro a cambio de una vida Un logro que si de sacrificio se trata El día de hoy Es fácil de conseguir Un logro a cambio de un Super Saiyajin 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 El silencio es el resultado de una criatura misteriosa capaz de superar sus límites. Ahora, tenemos información nacional e internacional, pero antes tenemos una información de último momento. Les presentaremos un reportaje en directo desde el pueblo que fue atacado esta madrugada violentamente. Después de haber ido a investigar el acontecimiento que sucedió en el pueblo de Ginger, el siguiente en caer fue el pueblo Niki. Los habitantes han desaparecido. El culpable de esto debió ser el mismo sujeto. Acabó con el ejército de la capital del oeste y convirtió a este lugar en un pueblo fantasma. Los habitantes han desaparecido. El culpable de esto debió ser el mismo sujeto. Acabó con el ejército de la capital del oeste y convirtió a este lugar. Sí, esas fueron las noticias del directo desde el pueblo Niki. Esta temible amenaza aún anda suelta, así que por favor les pedimos a todos nuestros televidentes que tengan mucho cuidado. ¿Acaso no es suficiente? Hay bastantes cosas que ni siquiera yo puedo entender. Es triste. El doctor Maquijero, bien que pudo aprovechar esta tecnología para el bien de la humanidad, así este mundo estaría en armonía. Si no lo investigamos bien, no podremos estar seguros de lo que viene escrito, pero a lo mejor un mecanismo muy pequeño puede ser el punto débil. ¿Investigaremos estos planos? ¡Rápido! Por favor, profesor. ¿Puede sentirlo? No, hace un momento sentí su presencia y desapareció. Aunque tenga este gran poder jamás derrotaré a los androides número 17 y 18, y mucho menos al número 16 ya que sus poderes aún me son desconocidos. Será mejor derrotar a Cell de una vez por todas. La frustración de Piccolo y el asombro de Tim Sinhane son acompañados por un detalle. Cell puede ocultar su ki. El ki de sus víctimas son la única pista que existe, aparte de las noticias, que obviamente no llegarán a tiempo. El tiempo, al parecer, no alcanza. Algo hay que hacer, lo que se pueda. No, 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 no. Esto resultó más conveniente para mí Absorberé tu energía vital Antes que a tus amigos Muchas gracias por salvarnos No, no fue nada ¡Huyan! ¡Dense prisa! ¡Vamos! ¡Gracias! Había tomado un atajo para llegar pronto a Kame House Pero me encontré con este maldito Un error de milagrosa casualidad Y es justo un milagro Lo que Krillin necesita ¡Ayúdame! ¡Aaúdame! 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 Lógica o no, todas las respuestas merecen atención. Un logro que si de sacrificio se trata, puede ser irrepetible. Cuatro letras, basta y sobra, adelante o al costado. Krillin prefiere ir con sus ideales, es suficiente para él. ¿Puedo confiar en ti? Puedes hacerlo. Adiós. Y para ti, gracias por tus correcciones, críticas y opiniones. Son bien recibidas. Uno, dos, tres. Y recuerda, desde República Dominicana para ti, te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. A la misma hora, en el mismo lugar. Música 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 Música